Buenas tardes, bueno, muy contento de poder estar en esta hermosa ciudad. Para mí siempre es un honor poder llegar hasta aquí. He sido animador en muchas pruebas. He tenido la suerte de poder correr. Y he tenido un poquito más de suerte de poder ganar también en muchas oportunidades en este lugar. Y bueno, me pone enormemente contento de que se sigan organizando estas competencias. Yo estaba trabajando en el campo cuando me enteré. Y bueno, hice lo imposible para poder llegar. Y bueno, hoy me ha tocado ganar. Pero no es que sea superior a los demás. Somos todos iguales. Aquí venimos todos a competir. Y bueno, todos queremos ganar. Pero bueno, muchas veces el primero es el primero. Y bueno, hoy me ha tocado a mí. Así que agradezco a Dios por esta fortaleza que me da para seguir corriendo. En horas nomás estoy viajando a Meguino. Corro mañana en Aveguino. Pero bueno, esto es y es la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, así que agradezco a la gente de la municipalidad, a la dirección de deportes, al intendente, a los atletas, a ustedes que hacen posible que el mundo y la gente se entere lo que hacemos con este deporte. Así que bueno, un agradecimiento enorme para todos, para toda esta hermosa ciudad de Villa Dolores. ¿Tu hermano Pedro no puede estar presente hoy? Mi hermano no se reservó para correr mañana. Él está en una categoría que es un poco más competitiva, es fuerte. Si bien es cierto, él tiene 32, 33 años y está corriendo con los de primer nivel. Así que se tiene que guardar un poquito por orden de su entrenador. Yo ya estoy un poquito pasado de modelos, pero gracias a Dios tengo la fortaleza de seguir corriendo. Es por eso que amo este deporte, que creció conmigo y creo que moriré con él. Así que estoy enormemente agradecido por todo, ¿no? Una vez más felicitaciones por lo conseguido, gracias por la visita y te esperamos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad. Y sí, nosotros somos siempre animadores en todas las competencias. Veremos estar en la de Lujava, vamos a estar en la de San Pedro. En todas las que podamos estar, este año tenemos muy buenos objetivos. Vamos a ir a participar del Mundial a la ciudad de Persa, Australia, en el mes de octubre. Así que ya unos meses antes ya nos guardamos un poquito de las competencias. Empezamos a entrenar en la altura para dar lo mejor para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestro querido San Luis y para toda la Argentina. Poder demostrar que también hay atletas y que también podemos hacer, poner un granito de arena como los grandes de Europa y de África, ¿no? Así que hemos tenido el año pasado la suerte de poder estar en la ciudad de Lyon, en Francia, también en el Mundial. En el 2014 estuvimos en el Sudamericano, en Medellín, en Colombia. En el 2013 en el Mundial, en Porto Alegre. Así que, bueno, ¿qué más se le puede pedir a este deporte? Que no hayamos disfrutado, hayamos conocido, hayamos ganado infinidades y millones de amigos. Así que, conocer y no vivimos de esto, pero nos satisface un montón y podemos dar las gracias a todos. Así que, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, es muy importante este maratón que, bueno, siempre ponemos todo para que vengan los atletas de otro lugar. Y bueno, salió hermosa, muchos chicos, hoy participaron muchos niños, que incentivamos casi toda la semana a los chicos que vinieron a participar. Y hermosa, hermosa carrera. En lo que se refiere a tu victoria, ¿fácil o tuviste el tiempo justo? No, fácil. Fácil por los atletas que hay, somos pocas, pero difícil cuando hacemos pocos kilómetros porque tenemos que hacerla con más velocidad porque son cortas las carreras. Esta era de 6 kilómetros, así que en ese ritmo que salís tenés que llegar así fuerte. ¿Qué preferís más, la de 10 kilómetros? Sí, yo soy más fondista, así que me parece que es como que te da tiempo a que cambies el aire y salís un poco más despacio y pones todo en los 3 kilómetros últimos, de los 10 kilómetros. Ahora, ¿qué se viene para vos? ¿Cuál es la próxima? El 22 de este mes de mayo en San Luis Capital. Tenemos una carrera muy importante allá. ¿Venís de ganar en Río Cuarto? ¿Fue la última? Sí, la última le hice el domingo pasado en Río Cuarto. Salí primero en la categoría y quinta en la general y muy buenos atletas de élite hubo. Y bueno, ahora seguiré entrenando para la próxima. Felicitaciones por la victoria de hoy aquí en Vida Dolores y suerte para lo que resta. Bueno, quiero saludar también a mi familia que siempre viene a apoyarme, a mis sobrinas que también las incentivé porque coja, ganaron también igual que la tía. Y bueno, este triunfo como siempre se lo dedico a mi padre que siempre me da la fuerza para seguir adelante. ¡Gracias!